El Señor llamó a Moisés para hablar con él Sé todo lo que sucede y descendí a liberar He visto su aflicción y la tirana esclavitud He escuchado el clamor de quien sufre este dolor Mi Dios yo también voy al mismo lugar Que el Señor también conoce pues descendió allí A liberar lugar de decisión para quien sabe lo que quiere Quien ya está bien definido y vive por la fe El mayor de mis sueños voy a llevar al Sinaí Pues sé que hay un Dios que todo puede si yo creo Poner toda la fuerza en el sueño que yo tengo Es el camino y sé que venceré ¡Gracias! Mi Dios yo también voy al mismo lugar El Señor también conoce pues descendió allí a liberar Lugar de decisión para quien sabe lo que quiere Quien ya está bien definido y vive por la fe El mayor de decisión para quien sabe lo que quiere El mayor de mis sueños voy a llevar al Sinaí Pues sé que hay un Dios que todo puede si yo creo Poner toda la fuerza en el sueño Poner toda la fuerza en el sueño que yo tengo Es el camino y sé que venceré El mayor de mis sueños voy a llevar al Sinaí ¡Gracias! Pues sé que hay un Dios que todo puede si yo creo Poner toda la fuerza en el sueño que yo tengo Es el camino y sé que venceré El mayor de mis sueños voy a llevar al Sinaí